Y dos jóvenes muertos, incluida una menor y dos heridos, fue elzado en una balacera en la colonia Garza Nieto, en Monterrey. Las autoridades investigan un posible ajuste entre bandas criminales. Una intensa movilización policial se reportó en la colonia Garza Nieto, en el municipio de Monterrey, luego de que se reportara una balacera en donde dos personas, entre ellas una menor de edad, resultaron sin vida y dos más heridas de bala. Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Manuel Peña y Peña y Miguel Nieto, donde dos cuerpos quedaron al interior de un vehículo Bersa, el cual tenía siete impactos de arma de fuego. En los asientos traseros estaba el cuerpo de Elba Naomi, de 15 años, quien tenía al menos dos impactos de bala en el área del abdomen. En tanto, en la cajuela quedó sin vida Christopher Alexis, de 19 años, quien también murió por impactos de arma de fuego. En ese mismo compartimiento trasero, otro hombre y una mujer, que presuntamente iban privados de su libertad, terminaron con lesiones de proyectil de arma corta. Ellos fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja al hospital universitario para recibir atención médica, y aunque no se dio a conocer su identificación, se dijo que era una femenina de unos 25 años, de complexión robusta, y un masculino delgado de unos 30 años. En el lugar hubo un despliegue de más de 15 unidades de la policía de Monterrey, la Agencia Estatal de Investigaciones y el Ejército Mexicano, debido a que los uniformados se percataron de que había casquillos percutidos varios metros a la redonda del lugar del hecho. Fue por ello que agentes ministeriales siguen la línea de investigación de una presunta persecución entre integrantes de grupos contrarios del crimen organizado. Con imágenes de Julio César Lozano, Telediario, Víctor González Garza.